Acompáñame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez Para mí sería un placer Metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Métale coraje, no te rague, plaquito, plaquito Metiéndole al boom, dándole al boom Es que te puedo meterle duro, duro desde el arranque Agárrame la mano, meterle y no te tranque Pégate a la pared, demuéstrame bebé Que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder Rompiendo expectativas bebé Y regresan los pequeños Haciendo que te paren de la silla Movimiento bien sólido Lo que tú tienes yo te pego Haciendo que se te rompe los cuáles Sale en el y suena el ritmo Y ya me dice que está ready Y que estoy ready para comerte su chery Y le pego por el cuello Y tú a la play, fue el estrogering Y bailando con mi música La leyenda viviente No te preocupes que costure, estamos aquí contigo ¿Oye? ¿Oye? ¿Oye?